¿Cómo andan? Tenemos 10.000 seguidores en el canal, lo vi el otro día y bueno muchas gracias por suscribirse. No he pedido en ninguno de los 400 y pico de vídeos que se suscriban porque me parece que no es necesario. Si a vos te interesa lo que pasa en este canal, sos bienvenido a suscribirte y a compartir y aconsejar este canal con nosotros, pero pedir no tiene sentido que se suscriban. Lo importante es que a ustedes les sirva. Hoy nos vamos a correr un poco del foco técnico o del foco de Luis para hablar un poco de un tema que me consultan bastante, que es mi otro trabajo, mi trabajo en la facultad y la tecnicatura en sonido y el curso que estamos haciendo de instanaciones de audio y ingeniería electrónica o lo que fuere. Muchos me consultan a ver si es necesario hacer una carrera de grado hoy en que quizá el título ha dejado de ser tan necesario. Una cosa que coincido. Cuando yo estudié hace muchos años para tener un trabajo bien remunerado era casi obligatorio tener un título universitario y hoy quizá haya otras variantes y otros otros caminos para hacerlo. Pero déjame contarte que, por ejemplo, en un ejemplo gráfico, digamos, ha cambiado mucho el mundo del conocimiento y las universidades han cambiado justamente con el mundo del conocimiento. Hace muchos años había, me acuerdo de haber leído una nota de gente que quería tener la licencia de taxis en Inglaterra y hacía 12 años. Me acuerdo el caso de una chica que hacía 12 años que estaba dando examen y no podía darlo y era imposible darlo. Y bueno, porque tenía que saber las calles, que conectaba con qué y el camino de acá para allá. Después del advenimiento del GPS, las necesidades de un profesional han cambiado y quizá las importancias que tiene ese profesional. O sea, la importancia que tiene la memoria y saber cuáles son las calles ha pasado a un segundo plano y quizá hoy sea necesario saber si la persona es estable psiquiátricamente, psicológicamente, neurológicamente, si tiene buena vista, buenos reflejos. O sea, el foco cambió. Hoy para ser un buen taxista necesitas otras cosas que las que se necesitaban antes. ¿Por qué? Porque ha cambiado el entorno. Con la ingeniería ha pasado lo mismo. La ingeniería no es la misma hoy que cuando yo estudié en la década del 80-90. El conocimiento ha explotado y se ha diversificado de una manera tal que, como dije ahí en un ensayo que publiqué hace poco de sábato en mi Facebook, el conocimiento, digamos, ha cambiado su forma. No entra en un solo cerebro como en la época de Aristóteles y el ingeniero no puede ser el hombre de medioevo que todo lo sabía. Hoy el perfil de ingeniero es diferente. Es alguien que tiene que interactuar en la industria y tiene que no saber todo, sino en realidad tener las bases como para poder tomar información en forma sistemática y aprender continuamente. Hay una tendencia nueva en la cual hay muchas universidades que toman a sus graduados para hacer cursos constantes y actualizarse en los contenidos. O sea, conocimiento a través de la vida, conocimiento constante, life learning. Es interesante el concepto porque en realidad muestra una necesidad. La necesidad de ser ingeniero y quedarte con lo que te da la universidad no sirve. Entonces quizás uno más diga, bueno, pero hago un curso de full stack y me pongo a programar, o hago el curso de Argentina programa y me pongo a programar, tengo un buen sueldo y me va a ir genial. Pero bueno, si tu pasión es esa, si tu vocación es esa, es genial que lo hagas y es muy bueno que lo hagas. Porque justamente el mercado necesita programadores y a vos te gusta hacerlo. Pero tenés que saber que, por ejemplo, ingeniería en sistemas no es programar. Ingeniería en sistemas es mucho más que programar, ingeniería en electrónica es mucho más que un transistor. Es mucho más de lo que parece porque hay conocimiento que vos sabés que necesitas y hay conocimiento que no sabés que necesitas. Y este es el que te ayuda a aprender este. Y internet es una gran biblioteca, pero le falta el bibliotecario. La universidad justamente es el lugar donde hay una guía para obtener conocimiento. Te va a dar el conocimiento básico para que vos puedas, a partir de esos cimientos, empezar a apilar cosas en forma firme. Y no con pedacitos de información de cada uno de los lados, que es lo que pasa cuando por ahí te metes en algún foro y ves la opinión, a esa opinión, digamos, a la opinión de alguien con respecto a cuestiones técnicas, quizá le falte un cimiento. Entender qué hay abajo y no tomar una afirmación y ponerla. Porque ante la primera pregunta, cuelgan. Entonces, bueno, eso es lo que te da la universidad. Y los consejos que yo te doy, si no son consejos, son solamente una visión, no tiene que ver con la universidad de trabajo, sino con mi visión personal. Y lo que creo es que hoy se ha cambiado la necesidad de tener un título para tener un buen pasar, que teníamos en la década del 80-90. Ha cambiado el perfil del ingeniero también, han cambiado el perfil de las universidades, de centros de conocimientos y centros de elite, a lugares que tienen que entregar profesionales a la industria. Y también cambia lo que te tiene que empujar para la universidad. Antes quizá tus viejos o una cuestión generacional o no, tenés que ir a la universidad. Me parece que hoy en día podés elegir. Si te gusta la lutería, no tenés que ir a la universidad. Si te gusta ser músico sesionista, tendrás que ir a un conservatorio. Pero tenés que encontrar la pasión y ver si la universidad puede canalizar esa pasión. Porque si puede, si es lo que a vos te gusta, me parece que es el lugar ideal. Porque vas a encontrar gente muy piola, vas a tener relación con gente que conoce mucho, y vas a tener la posibilidad de investigar, de generar, y si tenés ganas, de formar parte de la universidad. Cosa que ha pasado con muchos alumnos, por ejemplo, algunos alumnos que han salido de la tecnicatura, hoy están estudiando carreras de grado. Sí, entonces es interesante. En resumen, digamos, a lo que voy es que la universidad hoy ha cambiado la necesidad de estar en una universidad. Y tenés que planteártelo seriamente, porque son 7, 8 o 10 años de tu vida. Pero si la universidad es el lugar donde va tu vocación, donde vos pensás que podés ser mejor en lo que a vos te gusta, si podés aplicar a la disciplina que te gusta, la universidad sigue siendo el camino adecuado. Y no solamente la universidad, que hoy quizás haya pasado a ser como si fuese un secundario de cuando yo estudiaba, porque existen posgrados hoy y doctorados que te hacen seguir estudiando constantemente. Entonces, la visión esta es, ¿para qué vos necesitarías ir a la universidad si podés hacer un curso de full stack? Y bueno, en realidad no necesitas ir a la universidad. Si eso es lo que a vos te gusta, si eso es lo que vos necesitas y lo que te llena y lo que te genera crecimiento. Ahora, para seguir creciendo, para seguir desarrollándote profesionalmente, si te gusta la disciplina de la programación o de los sistemas o de la electrónica, siempre es bueno tener un título de grado porque eso te va a dar libertad. Yo cuando tenía 40 años decidí dejar mis 25 años de sistema, 40 y pico, 25 años de trabajar en sistemas para empezar a trabajar en electrónica, que yo ya venía trabajando por las noches, pero dedicarme de lleno a esto y a la docencia universitaria. Y esa libertad de decir, bueno, pego el volantazo, me la dio tener el título de grado. Entonces vas, presentás el título y podés, tenés muchas más libertades. Pero son muchos años de esfuerzo si no te gusta lo que vas a estudiar. Entonces, pensarlo también por ese lado. Tenés que empujarlo con la vocación, con la pasión y con la motivación de ser un profesional en lo que a vos te gusta. Bueno, cualquier duda que tengas de esto, me la dejas acá abajo en los comentarios. Obviamente esta opinión no es la opinión de la universidad donde trabajo, ni mucho menos, solamente mi opinión personal de estar hace varios años, digamos, en las universidades trabajando y viendo que existe hoy quizá una cuestión de un hueco vocacional que hace que los chicos reboten de carrera en carrera para buscar su carrera ideal. Y por suerte aquí en la Argentina tenemos esa posibilidad, la posibilidad de ir gratuitamente a las universidades, que es una posibilidad genial. Y además las universidades públicas tienen un excelente nivel, cosa que también es genial. Así que bueno, a darle para adelante. Si tienen ganas, los espero en la universidad, que es un buen lugar para los que somos nerds y nos gusta la ingeniería. Nos vemos la próxima.